Nos encontramos en el estado Vargas, donde en este preciso momento se lleva a cabo la actividad denominada Cadena por la Vida, justo en las inmediaciones del puente de la Plaza del Consul, en las cercanías de la entrada al puerto de La Guaira. En esta actividad participan representantes de diferentes gremios y trabajadores y sociedad civil en general. Del estado Vargas, una actividad que hace respaldo al ingreso de la ayuda humanitaria. En ella podemos ver también que algunos mensajes alusivos dirigidos por los varguenses de las Fuerzas Armadas Nacionales para la apertura del canal humanitario. Este es el ambiente que se vive acá en el estado Vargas en este momento. Vemos banderas, pitos y las respectivas consignas de nuestros, de quienes participan en la actividad. Ayuda humanitaria SOS, gracias a los países hermanos también, son parte de los mensajes que podemos leer. La cadena humanitaria SOS, bueno, sigue extendiéndose por la avenida Carlos Zulé. Vemos la incorporación, pues, hasta las 12 del mediodía las personas estarán participando hoy en esta actividad. Vemos la incorporación, pues, hasta las 12 del mediodía SOS, bueno, sigue extendiéndose por la avenida Carlos Zulé. Vemos la incorporación, pues, hasta las 12 del mediodía SOS, bueno, sigue extendiéndose por la avenida Carlos Zulé.